¿Qué emprendedor querría emprender hasta los 90 años? Es todo lo contrario, los emprendedores se quieren retirar a los 40 millonarios. Entonces yo les dije, mirá, vamos a tomar un paralelismo con el fútbol. ¿Sí? Que todos, aunque las mujeres vienen de la Copa América, así que siguen a la selección y están metidas en el mundo del fútbol. En el fútbol tenemos un top 10 de jugadores. Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Maradona. Son 10 tipos que fueron tocados con la varita mágica. Después tenemos 100 o 200 tipos que son sumamente exitosos. Son estrellas. Podemos decir a Forlán, la Messi. Está como en un nivel inferior a eso, pero son mega estrellas. Y después abajo de ellos hay muchísimos tipos que también son estrellas a nivel mundial, que juegan al fútbol en ligas internacionales, que no son esos top 100. Y después si seguimos para abajo tenemos los que son famosos en sus selecciones nacionales, los que juegan en las ligas locales de fútbol, los que juegan en torneos regionales de cada país. Y así podemos seguir contando cientos de miles de jugadores del mundo. Entonces, si ustedes miran una pirámide arriba, hay 100 tipos que son tocados con una varita mágica. Y después hay 150.000 o 200.000 jugadores que todos los días van a jugar al fútbol porque les encanta jugar. Es su pasión. A muchos les va muy bien, a otros más o menos. Esto es exactamente igual para los emprendedores. Hay algunos tipos que están tocados con la varita mágica, pero la mayoría de los emprendedores somos seres humanos normales que todos los días nos levantamos y vamos a trabajar haciendo con pasión lo que hacemos. Para esos emprendedores, seguramente el 99,99% de esta sala es esta charla. Para esos que están tocados con la varita mágica, no la es. Entonces, para presentar, el primer personaje de la charla, este señor que ven ahí se llama Norberto Luasó. Casualmente tiene el mismo apellido y mi mismo nombre. Yo me llamo Tito porque él se llamaba Norberto y yo también. Entonces me pusieron Tito para diferenciarnos. Era mi papá. Mi papá fue emprendedor también. Arrancó siendo emprendedor a los 25 años cuando la palabra emprendedor no existía. Es bastante más nueva. Antes eran empresarios. Después, como la palabra empresario se convirtió en mala palabra, hace 15, 20 años ahora somos emprendedores. Pero en realidad somos lo mismo. Mi papá, cuando tenía 25 años, decidió emprender luego de empezar a trabajar en relación de dependencia y abrió un comercio en la zona sur de Buenos Aires, una madedera, en la que yo iba a tener 10, 15 empleados. ¿Y qué hacía mi papá? Todos los días iba hasta el sur, que estaba a una hora de mi casa. Desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, nos dejaban en el colegio, que nosotros íbamos para allá hasta las 7, 8 de la tarde, de lunes a sábados. Volví a casa, se acostaba en la cama muerto, con el control remoto de los últimos años. Antes, cuando no había control remoto, inventó una caña para cambiar los canales. Acostaba en la cama hasta el día siguiente que se levantaba a trabajar. Mi mamá, abogada, también trabajaba todo el día. Y venían de una generación donde ellos creían que había que trabajar mucho, porque a los 65, 70 años se iban a jubilar, iban a poder disfrutar de la vida. Entonces, ¿qué hizo mi papá? A los 65 años cumplió su sueño. Y agarró y vendió su madedera. Muy bien. Y dijo, ahora me voy a dedicar a la buena vida, a viajar, a lo que no hice durante todos estos años. Desde los 65 años hasta los 70 años, mi papá tuvo cáncer de colon, cáncer de hígado, cáncer de próstata, dos ACVs, cinco stents, Parkinson y Alzheimer, y hace exactamente un mes se murió. Estuvo los últimos cinco años atrás de un hospital y mi mamá atendiéndolo a él. O sea, que mi papá trabajó 65 años para los 65 años enfermarse y no disfrutar nada. El segundo personaje de la historia soy yo. Estoy pintado, por eso hice un dibujo ahí. Y les voy a contar qué pasaba con mi vida mientras mi papá terminaba la última parte de su emprendimiento y le pasaba lo que les conté. Cuando terminé el colegio, fui a hacer un test vocacional. Estaba de moda en esa época. Entonces, cuando iba a hacer el test vocacional, el test vocacional me salía que lo mío tenía que ver por el lado artístico. O periodismo, o publicidad, o producción de televisión, o cantante. Era muy mal cantante, entonces ninguna de las otras eran las opciones. Entonces fui a mi papá y le dije, papá, voy a estudiar periodismo. Papá me dijo, hijo, te vas a morir de hambre. Le digo, pero ¿por qué papá? Me gusta el periodismo deportivo. No, no, olvídate, no estudies periodismo. Bueno, ¿y qué te parece publicidad? ¿Vos sabés quién es el primero que echan de una compañía al publicista? Digo, entonces, ¿qué te parece que tengo que estudiar? Tenés que estudiar contador público, porque es al último que echan. Entonces, con mucha vocación, me fui a estudiar contador público a la Universidad Católica. Estudié los cinco años, en el medio decidí que iba a hacer licenciado en Administración de Empresas para hacer algo más cerca de lo que quería hacer. Entonces, estudié las dos carreras, terminé. ¿Y qué hace un contador cuando se recibe? Abro un estudio contable. Entonces, terminé y abrí el estudio contable. Con vocación. Y me empecé muy bien, increíblemente, en el estudio contable. Era joven, es difícil que alguien confíe en un contador joven, pero me iba bien. Llegué a tener 12, 13 empleados. Y en el año, cuando ya llegaba a 4 o 5 años, ya estaba casado, ya estaba teniendo mi primer hijo. Un día iba caminando por la calle de Buenos Aires con unos libros contables abajo de brazo. La Valle y Florida, pleno centro. Había una esquina de Coca-Cola que tenía unos vidrios. ¿Vieron esos vidrios que deforman la imagen de uno? Entonces, yo paso con mis libros contables, me miro en el espejo. Y digo, ¿este quería ser yo? ¿Yo quería ser contador? Si yo no quería ser contador, ¿qué estoy haciendo con estos libros? Y qué decisión difícil es cuando a uno le va bien, pero no está haciendo lo que le gusta hacer, tomar la decisión de cambiar. Pero, bueno, ¿qué me pasaba en el medio de todo esto? En el medio de todo esto, cuando uno es contador, le pasan alrededor muchos negocios. Porque tiene clientes que traen negocios y uno los ve y uno quería participar de esos negocios. Entonces, yo dije, yo me iba a empezar a meter en el mundo emprendedor. Y así fue como en el año 95, junto a un grupo, armamos una cadena de cines en el interior del país de Argentina. En el año, por el 95 estaba de moda el pádel, pero justo en ese momento había dejado de estar de moda. Entonces, había muchas canchas de pádel vacías en la Argentina, porque ya nadie jugaba al pádel. Entonces, se preguntarán, ¿qué tiene que ver el pádel con el cine? Bueno, en una cancha de pádel, si uno la techa y le pone asientos, entran 150 personas sentadas. O sea que uno puede montar una sala de cine. Entonces, nos fuimos al interior del país, a Gualeguaychú para ser exactos, acá cerquita de la frontera, y decidimos abrir el primero de una cadena de cines que se iba a llamar Cinemanía, en junio del 95, en Gualeguaychú. Me encanta el cine, les dije antes, así que esto tenía que ver con lo que a mí me gustaba hacer. Montamos tres salas, con Candibar, salas espectaculares, lo mismo que son los Hoyts, Cinemark, Showcase, pero en chiquitito. Estrenamos con Toy Story 1. Había tanta gente, tanta gente, que las colas eran de 7, 8 cuadras para entrar al cine. Entonces, como no habíamos abierto la segunda sala y vimos eso, decidimos poner sillas como estas en el piso de la cancha de pádel y un proyector, y en la sala 2 estrenamos Babe, el chanchito valiente. Entonces teníamos en la 1 Toy Story, en la 2 Babe, el chanchito valiente, y el cine era un éxito total. Ahora, mirá, los 5 meses de haber abierto ese cine, 5 meses, nada más, no un año o dos, hacíamos una promoción todos los días que decía, las 10 primeras personas que entran al cine entran gratis. No juntábamos 10. Dándole la entrada al cine gratis, la gente no venía. La razón fue que nos equivocamos porque la gente en Gualeguaychú no tenía la costumbre de ir al cine. Entonces iba una o dos veces por año y yo no quería repetir. Entonces, ¿por qué no había cine en Gualeguaychú? Porque a la gente no le interesaba ir al cine, y no porque nosotros éramos unos visionarios que vimos algo que la gente no estaba viendo. Conclusión, a los 25 años tuve mi primer gran fracaso, porque al año el cine cerró. A los dos años de esto, un cliente de mi estudio, que era una empresa muy grande de decoración de Argentina, muy grande, me llamaba para decirme que había entrado en un concurso de acreedores. Tenía que pagar en 5 cuotas anuales 1 millón de dólares por año para levantar ese concurso y no hice en quiebra, y ganaba 300 mil dólares por año. O sea, la matemática daba que a fin de año iba a la quiebra, porque tenía que pagar 1 millón, ganaba 300 mil. Entonces yo le dije, bueno, vamos a tener que hacer algo, más allá de que necesites un contorno, necesitamos cambiar algo en el negocio. Y con la experiencia de mi papá como madedero y relación con carpinteros, decidí armarle un proyecto de armar sillones a 199 pesos. Para que se den una idea, un sillón en ese momento en Argentina costaba 1.000, 1.500 pesos promedio. Nosotros podíamos hacer sillones a 199 pesos al público con un proceso estándar de fabricación. Entonces agarré, le hice 10 modelos, le dije, mirá, podemos vender 300, 400 sillones por mes, que es lo máximo que se puede producir. Pero bueno, veamos qué onda. Entonces pusimos un sillón en cada una de las vidrieras de sus 10 locales, y el primer mes este señor vendió 3.000 sillones. O sea, 3.000, podíamos fabricar 300. El segundo mes el señor vendió 4.000 sillones. O sea que básicamente al tercer mes teníamos un problema de 12.000 sillones. Habíamos vendido 12.000 sillones y podíamos fabricar 300 por mes. O sea que teníamos 12.000 personas que querían ir y sendían los locales de este señor porque no le entregaba los sillones que había pagado la gente. Y el señor había cobrado, obviamente. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos una planta para hacer sillones. Y montamos una planta para hacer 3.000 sillones por mes. Nos asociamos. Y así tuve mi segundo emprendimiento. Eso fue en marzo del año 97. Trabajamos muy fuerte durante todo ese año sacando 3.000 sillones todos los meses. Siempre veníamos atrasados 7.000, 8.000 sillones, les aviso. Y cuando llegó fin de año, diciembre, que era el pago de la primera cuota, un día antes de la cuota, me llama la esposa de este señor, la quinta mujer, y me dice, Tito, prendé Crónica TV, 4 de la mañana. Yo prendo Crónica TV y veo llamas y fuego por todos lados. Digo, ¿qué pasó? Y venite porque se incendió el local principal de Aviñón, que era la casa principal de este señor, que estaba en Santa Fe y Pueyrredón, en pleno centro de Buenos Aires. Las llamas llegaban a 20 metros de altura. Yo llego, el tipo tirado en el piso, en la vereda de enfrente, llorando. Digo, Saúl, ¿qué pasó? Me dice, no, se incendió. No sé, no sé qué pasó. Esto es terrible. Mañana tengo que pagar la cuota del concurso. Imaginate. La plata está en la caja fuerte ahí arriba. Cuatro pisos incendiados, imagínense. Bueno, tuvo tanta mala suerte este señor que a los cinco días, cuando se calmó el fuego, cuando nada había quedado. Imagínense un predio de cuatro pisos que se desplomó y quedaron las cuatro paredes de las medianeras. En el tercer piso lo único que uno podía ver era una caja de seguridad enorme colgada de la pared. Enorme me refiero a esto, ¿eh? Imagínense allá colgada. No le había pasado nada a la caja de seguridad, ¿sí? Claro, este señor no se avivó de esto, que a la caja no le iba a pasar nada. Y cuando abrían la caja, la plata no estaba. O sea, que básicamente quien prendió fuego fue él para no pagar y se llevó el millón de dólares. Pero, ¿qué pasó con mi fábrica de sillones? Como su empresa quebró, mi fábrica de sillones quebró atrás. O sea, que básicamente a los 28 años ya estaba sumando un prontuario yo en fracasos. Pero bueno, pasó el tiempo. Dije, me vuelvo a dedicar al estudio. Ya dos fracasos a los 27 años, demasiado. Nació mi hijo, mi primer hijo. Me casé. Y empezó la época de Internet. Entonces, como yo era un visionario de los negocios, en el año 99 le digo a una persona desconocida que hacía promociones, le digo, ¿por qué no abrimos un sitio de cupones de descuento online? Realmente durante mucho tiempo me costó decir qué es lo que hacía Promorred, que era el sitio de cupones de descuento online, porque la gente no usaba cupones de descuento. Pero básicamente en el año 2000, nosotros creamos Promorred.com, que fue exactamente lo que Grupón exitosamente hizo en el año 2007, nosotros lo hicimos no exitosamente en el año 2000. Y ahí aprendí que hacer negocios antes de tiempo es tan malo o peor como hacerlos después de tiempo. ¿Qué pasó? Armamos un sitio.com y nos agarró la crisis del Nasdaq en el 2000, cuando estábamos levantando la segunda ronda de inversión, Promorred desaparecía, porque no levantábamos los fondos para seguir creciendo. Y como no había suficiente cantidad de gente conectada a Internet, obviamente los sitios.com no funcionaban. Pero bueno, como era imposible ya tres veces seguidas fracasar, dije, esto lo tengo que cambiar. Y me senté con mis inversores originales y les dije, ¿por qué no armamos una agencia de marketing promocional? Y los tipos me dicen, ¿pero qué es una agencia de marketing promocional? Y una agencia de marketing promocional, esto es tercerizarle a las empresas sus promociones, destapar y ganar, que nosotros le hacemos todo, el comercial de televisión, el POP, el packaging, le pensamos la promo, legales, eso es lo que vamos a hacer. Y así fue como a los seis meses lanzamos Promorred Agencia. Y Promorred creció muchísimo, se convirtió en una de las agencias más grandes de Latinoamérica, oficinas en 11 países, como les contaban antes, hicimos más de 5.000 promociones, muchísimas promociones en Uruguay, para muchísimos clientes, para Kraft, para Pepsi, para Unilever, y fue una empresa muy exitosa. Ahora bien, años más tarde, como hacía muchos años que no fracasaba, llevaba 7 años sin fracasar, y necesitaba adrenalina de fracaso, le dije a la gente de Mattel, ¿por qué no abrir un Barbie Store? Y Mattel me dijo, ¿qué es un Barbie Store? Y un Barbie Store es una tienda de Barbie, al menos es una tienda donde las chicas se pueden ir a maquillar, a peinar, a desfilar, que le vendamos ropa para ellas, vendamos Barbie. ¿Por qué no hacemos esto? Y Mattel dice, pero no tenemos Barbie en Barbie Store, en ninguna parte del mundo, ¿por qué la vamos a abrir en Argentina? ¿Por qué Mattel Internacional va a confiar en hacerlo en Argentina? Entonces, fui a Mattel Internacional, por LinkedIn, no conocía a nadie, le mandé la idea, y Mattel me contestó a los 10 días, y me interesa la idea. Y así fue como en el año 2007, abrimos el primer Barbie Store del mundo en Buenos Aires, que se abrió en Palermo. Este, de hecho, es el Barbie Store de acá, de Montevideo, que duró 4 años nada más. La realidad es que la idea del Barbie Store era una idea de 5 años, ese era el contrato con Mattel, terminó durando como 9 años todavía, de hecho, quedan abiertos algunos Barbie Store, y abrimos Barbie Store en México, en Perú, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en el interior de Argentina, muchos Barbie Store. Bueno, un poco después, año 2011, abrió una nueva compañía, que se llama Cien Pies. Cien Pies Contenido es una compañía que hace desarrollo de contenidos para televisión para chicos. Ese equipo que ven ahí es el equipo que estaba trabajando en ZTV, se trae el bloque infantil de Telefe de todas las mañanas, y hoy siempre se está produciendo dos series para Disney Channel que se van a ver el año que viene. O sea, que básicamente, si ustedes ven, mi vida fue arriba de un avión. En los últimos, le diría, 8 o 9 años, que estoy contando esta etapa, hablo de año 2000 al 2011, mi vida fue arriba de un avión, hacía millas y millas arriba de un avión todos los meses, trabajando para estas 3 compañías, para Promorred, para Barbie, y para Cien Pies. Ahora, ¿en qué me pasó una mañana? El día que cumplí 40 años, exactamente el día que cumplí 40 años, me levanto, me miro en el espejo y tenía media cara paralizada. La mitad de mi cara la pinchaba y no la sentía, la boca la tenía así de costado. Voy a tomar agua y se me caía el agua. Y dije, ¡zas! Me agarró una CV. ¿Qué es esto? Entonces salí corriendo, me fui al Fleni, que es una de las clínicas más importantes neurológicas, llego y le digo a la médica, mire, me pasó esto y me dice, tengo una buena y una mala noticia para darle. Digo, bueno, ¿cuáles son? La buena noticia es que llegó temprano. Por la hora, le digo, no, no, porque va a estar mucho peor dentro de un tiempo. Esa era la mala. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo? Me dice, lo que usted tiene es parálisis facial periférica. Ese día me di cuenta que ningún médico en su vida tuvo parálisis facial periférica. Porque si ustedes supieran lo difícil que es pronunciar la P y la F con parálisis facial periférica, no se imaginan. Entonces la gente le pregunta a uno, ¿y qué es lo que tenés? Parálisis facial periférica. Imposible. Pero bueno, yo no sabía qué es lo que era la parálisis facial periférica. Aparentemente es una mezcla de estrés con virus, con nadie sabe muy bien qué es. Pero definitivamente algo estaba pasando. Mi papá en ese momento empezaba con sus enfermedades y yo que estaba subido arriba de un avión todos los días estaba con parálisis facial periférica. Entonces fue el momento en mi vida donde hice, stop, algo tiene que cambiar, algo estoy haciendo mal. Mi papá está haciendo algo mal, yo estoy haciendo algo mal. Entonces me puse a pensar qué es lo que nos pasa a los emprendedores. Cuando un emprendedor emprende y arranca un negocio y sobre todo en estos últimos tiempos lo que quiere es como el éxito instantáneo. Ve modelos otros emprendedores que fueron muy exitosos muy rápido y dicen a mí me encantaría hacer como es, me encantaría hacer una compañía grande, venderla en 100 millones e irme con mis millones a qué? A vivir una vida mejor. Entonces yo voy, me rompo el alma durante 7, 8, 10, 15 años porque un día voy a vender la compañía y me voy a al limbo, me voy a poder jugar al golf, voy a poder comprarme los autos que yo quiero. Esta es la vida que soñamos como emprendedores, muchos de los emprendedores y en la cual me incluyo yo en ese momento. O sea que si básicamente uno tuviera que graficar la vida de un emprendedor y abajo está la edad y arriba el tiempo que uno le va a dedicar a su emprendimiento es yo arranco, cuando emprendo me rompo el alma durante muchos años y a los 65 años me dedico a la gran vida. Porque los próximos, a los 65, a los 50, a los 40, cuanto antes pueda mejor y hay tantos, tantos libros y revistas sobre retirate millonario, sé feliz después del retiro. Es como, son todo libros de autoayuda de cómo hacerse millonario rápido y se hará bien. ¿Qué pasa en este momento de la vida mientras estamos siendo millonarios? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa entre los 25, 30, 35, 40, 45 años? Lo primero que nos pasa es ese momento de la vida donde podemos hacer por ejemplo deportes. Si yo no hago deportes a los 25, 30 años, ¿cómo llego a los 70 a jugar al fútbol? Imposible, voy a estar con la panza así, me van a doler las rodillas, no lo voy a poder hacer. En segundo lugar es el momento de los amigos. El momento que los seres humanos más amigos tenemos es cuando nos retiramos del colegio y empezamos la universidad o cuando nos retiramos la universidad y empezamos el trabajo. Después van cayendo los amigos por muchas razones, algunas obvias. Entonces, tenemos que dedicarle tiempo a los amigos. Lo más importante por otro lado es la familia. Esa es la mía, ya entonces quedaba el año pasado. Nosotros le sacamos mucho tiempo a nuestra familia. Yo le voy a contar una anécdota que me pasó hace cuatro años atrás, poco tiempo después de que me agarró la parálisis. Mi mujer estaba pasando muchos videos de VHS a digital de los chicos cuando eran chicos. Entonces yo veía el que ven ahí a la izquierda es Gastón el Mayor, imágenes de Gastón chiquitito, yo lo escuchaba gritar y mi mujer me dice ¿te acordás cuando Gastón hacía esto? Yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo de ese día porque yo seguramente estaba de viaje. Al ratito aparece Nacho que es el otro varón y te acordás cuando Nacho decía tal cosa y yo decía no, la verdad que no me acuerdo porque yo seguro estaba de viaje. Y en un momento me habla algo de Pilar y yo le digo no, pero yo no me acuerdo tampoco de eso y se escucha mi voz en el video. Yo me di cuenta en ese momento que si yo estaba de viaje físicamente estaba de viaje intelectualmente, mentalmente. Vivía de viaje porque todo el día pensaba en mi emprendimiento, todo el día pensaba en que tenía que ser exitoso, crecer, 10 países, 50, 1500 empleados. Esa era mi vida y me di cuenta de todo lo que me estaba perdiendo. O sea que básicamente entre los 25 y 35 años uno se pierde, 40 años, uno se pierde demasiadas cosas. Ahora bien, ¿qué pasa en esta edad? ¿Qué pasa en la edad de mi papá? Que es la otra cuestión interesante que es cuando nos queremos retirar. Hay un informe que se hizo en el National Geographic hace unos años que se llama Las Zonas Azules del Mundo. Estos tipos lo que fueron se fueron a Okinawa que es una isla en Japón y dijeron ¿por qué en Okinawa hay tanta gente de 100 años viva? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué es tan distinto al resto del mundo? Entonces dijeron no debe ser la alimentación, el clima, el sol, el agua, el agua que toman. Entonces después se dieron cuenta que era solamente en Okinawa, que había lugares muy dispersos en el mundo donde había la misma cantidad de centenarios. ¿Y qué patrón común encontramos ya de algunos obvios que tienen que ver con una vida saludable? Es que todos esos centenarios tenían una razón para levantarse todas las mañanas. Todos esos centenarios sin excepción trabajaban. O sea que todas esas personas estaban ocupadas. ¿Qué le pasó a mi papá a los 65 años? No tenía una razón para levantarse. Había dejado su razón para levantarse todos los días para no tener ninguna razón. Entonces el ser humano cuando no tiene una razón para levantarse todas las mañanas se desprograma y se acaba. ¿Por qué razón los emprendedores no nos enfermamos nunca? Porque todas las mañanas necesitamos no enfermarnos porque si nos enfermamos nuestro negocio no funciona porque tenemos una razón para hacerlo. Entonces yo lo que me planteaba es este no es mi papá lo que le pasa a la gente mayor entonces yo me planteaba es si esto es así como les planteo yo que tenemos que dedicarle algo de nuestro tiempo cuando somos jóvenes a nuestra familia a nuestros amigos a nuestra salud a nuestra propia salud y cuando somos mayores tenemos que dedicarle más tiempo al trabajo porque necesitamos seguir trabajando ¿no será mejor cambiar este paradigma por el paradigma en rojo y es trabajemos un poco menos en este momento pensando que nuestra vida es emprender hasta los 90 años y tenemos tiempo hasta los 90 ¿quién nos está apurando? ¿quién nos está apurando por ser exitoso a los 40 años? Tenemos que seguir trabajando hasta los 80, 90 y si podemos hasta los 100 ¿qué es lo que nos apura todos los días a tener que dejar todo para salir corriendo al trabajo porque si no es la última oportunidad que tenemos yo hace 4 o 5 años entendí que esto funcionaba así y créanme que mi vida cambió radicalmente pero radicalmente en primer lugar mejoré mucho mis relaciones y hablar de familiares con mis amigos conmigo mismo yo llegué a pesar en el año 2000-2001 casi 105 kilos hoy peso 83 hago deporte todos los días siempre fui deportista lo había dejado todo la realidad es que mi vida cambió por otro lado porque sentí que me saqué una mochila muy grande encima ya no tenía esa necesidad y esas ansias por ser exitoso rápido nada me estaba apurando ¿qué es lo que me apuraba hacerlo? por otro lado veía muchos emprendedores exitosos que el costo que estaban dejando por ser más exitosos era altísimo yo lo que digo es si nosotros estamos cómodos viviendo con 10 necesitamos realmente 100 ¿cuál es el costo de pasar de 10 a 100? ¿no es muy caro lo que estamos pagando como costo? entonces yo todo eso lo entendí y créanme que mi vida cambió y no solamente mi vida personal cambiaron mis negocios los negocios siguieron funcionando igual funcionaban mejor incluso me di cuenta que me podía desprender y que nada pasaba de hecho a muchas personas que yo tenía cercanas que tenía esa empresa le iba probá probá no ir a tu oficina durante dos días vas a ver que no pasa nada y no pasaba nada todo seguía entonces a la gente le empieza a agarrar el gusto de esto porque está bueno no laburar porque laburé la plata por uno y no uno por la plata en definitiva recién leyeron padre rico padre pobre creo entonces eso es lo que pasó con mi vida ahora bien quiero hacer una aclaración para el final de esta charla hace exactamente 6 meses arranqué una nueva compañía que se llama Caramba vendí Promorred a un grupo mexicano muy grande y arranqué una compañía que se llama Caramba que hace más o menos lo mismo que Promorred en más chico como más boutique de hecho la primera promoción de Caramba que se lanzó ahora la compañía tiene 4 meses es billetazos de McDonald's que está acá está en papelado Montevideo por lo que vi está en 11 países esa promoción o en 8 países y la realidad es que hace poco un amigo me dice che loco pero yo te veo laburando 10 horas por día ahora ¿de dónde está el emprender hasta los 90? y es verdad cuando uno arranca un emprendimiento es muy difícil trabajar 4 horas por día es muy difícil porque nadie puede trabajar 4 horas arrancando porque no arranca nunca el emprendimiento entonces ¿qué me pasa? en este momento de mi vida ahora cuando estoy arrancando Caramba y yo estoy trabajando muchas más horas de la que trabajaba hace un año atrás donde trabajaba 4 o 5 horas por día a pesar de tener 3 compañías porque esas compañías están como funcionando ya ahora bien ¿esto significa que hay que rascarse el higo todo el día? no, no significa eso esta charla no significa esto esta charla se trata del balance ahora cuando uno arranca una compañía tiene que dedicarle tiempo ¿cuál sería mi problema? hay un libro que se llama el ciclo de vida de las compañías y lo escribió un autor que se llama Isaac Adice tiene muchos años ese libro Isaac Adice dice que todas las compañías en su momento tienen como ciertas patologías la patología de cuando arranca la patología de cuando sos mediana la patología de cuando sos grande y ahora es un paralelismo con la vida de los adolescentes dice si tu hijo de 15 años tiene granos en la cara tiene acné no te haces mala sangre porque sabés que los chicos de esa edad tienen acné ahora si tu hijo a los 35 años sigue teniendo acné tenés un problema tu hijo tiene un problema evidentemente y esto pasa lo mismo con esto o sea arrancar una compañía y dedicarle 10 horas el primer año los primeros dos años es normal ahora si yo pasaran 3 años y siguiera dedicándole 10 horas por día a esta compañía tengo un problema y eso es lo que yo les propongo cambiar es sepan delegar sepan armar equipos sepan tomarse tiempo para ustedes nadie los apura el mundo necesita y ustedes necesitan seguir emprendiendo o trabajando muchos años más por eso los invitaba a esta reflexión a esta reflexión que significa que quizás tenemos que tener una vida mucho más balanceada para poder emprender hasta los 90 muchas gracias aplausos aplausos